Ronnie David Altamar falleció tras estrellar la motocicleta en la que se movilizaba contra un bordillo en el corregimiento de Los Venados, jurisdicción de Valledupar. En la carrera séptima barrio Las Delicias del corregimiento de Los Venados, jurisdicción de Valledupar, un hombre perdió la vida al perder el control de la motocicleta en la que se trasladaba luego de chocar contra el bordillo de la vía. El siniestro vial se registró a las 6 y 20 de la mañana del domingo, siendo la víctima Ronnie David Altamar, conocida como el Moli Altamar, natural del corregimiento de Guaymaral, conducía una motocicleta marca Boxer color negro de placas APR 77D, la cual quedó al lado del cadáver. Según lo manifestado por el cuadrante, al llegar al lugar de los hechos, observaron una persona de sexo masculina de con textura delgada, el cual vestía suéter color azul y jeans color negro, dice el reporte de la policía. Igualmente aclararon que los familiares del oxiso llegaron hasta el lugar de los hechos y, haciendo caso omiso a las recomendaciones de las autoridades de policía, retiran el cuerpo del fallecido sin suministrar información y proceden a trasladarlo hacia el corregimiento de Guaymaral para su sepultura. Sin embargo, autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones sobre el caso. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.